Hoy es un día muy especial y que espero que permanezca en tu memoria para siempre por los mejores motivos, pues no siempre se llega a los 18 años. Espero que sepas aprovechar todo aquello que la vida te dé, pero siempre con cabeza y sin dejar de lado tus valores y aquello en lo que crees. ¡Qué gran orgullo verte crecer, y no de una manera cualquiera, sino como lo haces, demostrando al mundo todo lo que vales y de lo que eres capaz! Ahora llega la etapa adulta y durante estos últimos años me has sorprendido con tus decisiones, por lo que tengo la seguridad de que podrás encarar todo lo que venga por delante con gran madurez. Deseo que el día de hoy sea maravilloso, que lo celebres con tus amigos y amigas, pues no es para menos. La llegada de los 18 años son un gran motivo para pasarla siempre bien. ¡Felices 18 años!